Hola, buenas tardes a todos. Soy la compañera Floricel. Estoy haciendo este video en agradecimiento con cada uno de ustedes, comunidad, organizaciones, grupos de apoyo, y a cada una de esas personas por el poderoso trabajo que hacen, coordinando llamadas, correos electrónicos, a tener ese compromiso con la comunidad y como yo, que traigo este caso tan grande de migración. Voy a dar dos actualizaciones buenas sobre mi caso. Como sabrán, el último chequeo que tuve con migración, donde ellos me daban 30 días para yo arreglar mis cosas, mis problemas aquí, y tenía que yo presentarme para que ellos me deportaran. Fue una noticia muy impactante para mi familia, especialmente para mis hijos y para mí. Pero gracias a la presión, gracias a nuestra comunidad, a cada uno del esfuerzo y la lucha que se hace y los cambios que se logran. Dos actualizaciones buenas. La primera es que migración, no sé, habló o contestó, correos, algo así, de que la abogada podía someterla para deportación y migración no se iba a oponer. Esa es una. La segunda es, esto fue actualizada apenas, que migración cerró mi caso del noveno circuito. Eso me da la oportunidad de seguir peleando mi caso aquí adentro, con ustedes, con mi familia, estar con mis hijos. Y es una victoria. Es una victoria para todos nosotros, para todos. Es algo grandioso. Así como hemos estado luchando duro, trabajando, uniéndonos más, rompiendo barreras, hay un compañero también que tiene su corte para el 18 de septiembre, se llama LAM. Y quisiera que acompañáramos a LAM ahí para hacer ese cambio, ese cambio. Sus chequeos también han sido frecuentes, como mis chequeos también. Algo que no pinta muy bien, ¿verdad? Pero vamos a apoyar a nuestro compañero para que él tenga también actualizaciones sobre su caso. Y no nada más nuestros casos, hay miles, miles de casos más que estamos bajo este cruel sistema de migración. Vamos a acompañar a nuestro compañero, es en San Francisco, su chequeo de migración. Y vamos a hacer todo lo posible para estar en persona, para que ellos miren que traemos casos, pero que no estamos solos, que la comunidad está con nosotros. Y nosotros somos fuertes, somos el poder para hacer cambios aquí. Gracias y enormemente agradecida con cada uno de ustedes, el compromiso. Y seguimos, seguimos, sigamos así, luchando, luchando para hacer cambios. Así como hubo mi caso, primeramente Dios va a ver el caso de Alán y muchísimos casos más. Muchísimas gracias, les dejo con este videíto. Y siempre, somos la comunidad, somos el pueblo unido, que jamás seremos vencidos. Y somos fuertes, todos unidos.